La reciente situación de Kahn Yaman es seguida con preocupación por muchos de sus fans. Como si el antiguo brillo de sus ojos se hubiera desvanecido, casi lleva la silueta de un hombre que murió vivo. Su carrera, seguida de cerca desde hace años, le ha convertido en una estrella mundial. Sin embargo, detrás de esta brillante apariencia externa traída por la Zama, se siente que hay una gran brecha en el alma de Kahn. Está claro que la única persona que puede cambiar esta situación es Demet Özdemir. Cuando los caminos de Kahn y Demet se cruzaron en la serie de televisión Erkencikus, surgió en las pantallas una historia de amor. La química entre el dúo cautivó a la audiencia, y rápidamente capturó los corazones de millones de fanáticos. Este gran interés no se limitó a Turquille, el dúo comenzó a ser seguido por espectadores de todo el mundo. Sin embargo, con el final de la serie, esta mágica pareja se separó y ambos actores continuaron con sus propios caminos profesionales. Sin embargo, esta partida afectó profundamente tanto a Kahn como a Demet. Día a día se hacía más evidente que Demet era insustituible en la vida de Kahn. Se nota que las publicaciones de Kahn en las redes sociales, los eventos a los que asistió, y sus interacciones con sus fans carecen del espíritu entusiasta que alguna vez tuvo. Incluso en el período más brillante de su vida, la oscuridad que emana de los ojos de Kahn es como un presagio de malestar interior. Muchos fans se preguntan por qué Kahn está de este humor. Algunos piensan que sufre la soledad que acompaña a la fama. Otros sugieren que Kahn nunca pudo dejar atrás por completo su relación con Demet y, por lo tanto, experimentó una insatisfacción interna. El papel que desempeña Demet en la vida de Kahn sigue siendo quizás su mayor deficiencia. Millones de fans esperan con gran emoción la idea del reencuentro de Kahn y Aman con Demet of Demir, como un nuevo punto de inflexión en su carrera. Su participación conjunta en un proyecto podría convertirse en un acontecimiento no solo en Turquía sino en todo el mundo. Su tiempo juntos en la pantalla no se trató solo de contar historias románticas, al mismo tiempo, fueron los héroes de un cuento de hadas que dejó una huella en los corazones de millones. El reencuentro de estos héroes podría provocar un estallido de alegría en todo el mundo. La relación de Kahn y Aman con Demet of Demir es más que una simple asociación profesional, tiene un profundo significado para sus fans. Mucha gente desea que estén juntos en la vida real. Esto no solo será un gran paso para sus carreras, sino que también puede hacer realidad los sueños de millones de personas. Teniendo en cuenta la situación reciente de Kahn, se vuelve inevitable que reunirse con Demet pueda darle nuevamente el significado de la vida. Participar juntos en un proyecto para Demet of Demir, y Kahn y Aman se ríe un gran paso no solo a nivel profesional sino también personal. Esta unidad puede proporcionarle a Kahn la energía que necesita para deshacerse de su estado de ánimo actual y volver a la vida. El entusiasta, alegre y carismático Kahnwe que vemos en las pantallas quizá regrese solo con Demet. El reencuentro de estos dos podría provocar una ola de alegría en todo el mundo. Sus fans siguen cada momento que pasan juntos con gran emoción. Este dúo se ha establecido en los corazones de millones de personas no solo en Turquía sino en todo el mundo. Si Kahn y Demet participan juntos en un proyecto y combinan sus vidas al mismo tiempo, esta ola de alegría puede extenderse por todo el mundo. Trabajar juntos en un proyecto puede ser un punto de inflexión en sus carreras y una experiencia inolvidable para sus fans. Se trataría de una reescritura de una historia de amor que ocurrió no solo en una serie de televisión o una película, sino también en la vida real. Esta historia puede tocar la vida de millones de personas y fortalecer su fe en su amor. El reencuentro de Kahn y Aman y Demet of Demir podría llevar sus carreras a lo más alto. Sin embargo, esta unión es de gran importancia no solo a nivel profesional sino también emocional. Parece que la reconexión de Kahn con la vida proviene de estar con Demet. Por tanto, su reencuentro será un gran paso no solo para sus carreras, sino también para la salud mental de Kahn. Como resultado, el estancamiento de Kahn y Aman en la vida puede terminar con el resurgimiento de su relación con Demet of Demir. Si participan juntos en un proyecto y unen sus vidas al mismo tiempo, puede cambiar no solo sus vidas, sino también las de millones de fans. Esta unión podría provocar una explosión de alegría en todo el mundo, y aumentar su base de seguidores en millones o incluso miles de millones. Un mundo donde Kahn y Demet estén juntos será sin duda un lugar más feliz y brillante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!